Hola, guapo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este señor? ¿Qué hace este señor aquí? Pero oiga, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Un paparazzi aquí ahora? ¿Por qué? Que pensaba que era la Pantoja. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que pensaba que era la Pantoja. Que pensaba que era la Pantoja, dice el tío. ¿Será posible? ¡Va! ¡Seguimos! ¡Nueve para los cien mil! ¡Vamos!